En el marco de los festejos del 145 aniversario de Progreso, se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición pictórica denominada Variaciones Pictóricas 5 Pinceles. El corte de listón estuvo a cargo de la regidora de Cultura, Juventud y Deporte, la profesora Isabel Hernández Tec, coordinadora de Cultura, María Eugenia Olsen Aguilar, y el maestro Jorge Osorio, coordinador del turno vespertino de la Biblioteca Modelo, Eligio Ancona. El maestro William Fraga dirigió al recorrido entre las diferentes pinturas realizadas por alumnos de la Casa de la Cultura y explicó las diferentes técnicas y procesos que se llevaron a cabo. Los pintores participantes son los alumnos Gerardo Wilford Ancona, Consuelo Yasmín Vázquez Blas, y los artistas invitados Antonio Chale Eguan y Cristina Gauna Domingo, junto con el maestro William Fraga. El artista Gerardo Wilford, el más joven de los cinco expositores, nos comentó sus impresiones acerca del evento. Me siento muy feliz de que podamos demostrar los talentos que vinimos desarrollando durante hace unos meses, unos años, para que nos acompañe de nuestras obras y es un espacio que se nos abre, y da una gracia. En la exposición se presentaron alrededor de 40 cuadros de diferentes temas, y estará abierta al público alrededor de una semana con el fin de dar a conocer las pinturas de estos artistas y talento en progreso. Informo para Progreso Hoy, Ángel Casanova